Uno de los problemas más difíciles que nosotros tenemos que afrontar a la hora número uno de estar en forma, en un peso ideal, en mantener nuestro azúcar en sangre, no desarrollar prediabetes y diabetes, pues es obviamente la dieta y el control del consumo de azúcar. Y hay varias veces que nosotros estamos comiendo algo saludable o pensamos que es saludable cuando en realidad tiene un contenido alto de azúcar. Por eso este video que lo titulé El Azúcar Oculta, cuidado con estas bombas de azúcar, ¿ok? Porque pueden ser bombas de azúcar y usted pues no se lo imagina. Así que vamos a darle aquí algunas de esas cositas que tiene que tener cuidado. Por ejemplo, usted puede decir, no, yo siempre desayuno muy saludable porque me como una avena todos los días y los doctores y todos los nutricionistas dicen que la avena es saludable. Ah, sí, ok. ¿Qué sucede? Muchos de ustedes a lo mejor están utilizando una avena instantánea. ¿Qué pasa? Esas avenas instantáneas tienen a veces más de 22 gramos de azúcar. La avena es saludable y tiene fibra cuando es la avena que usted cocina en su casa, still cut, still oats. Así que esa avena instantánea tiene que estar fuera de su dieta. Seguimos. Personas que te dicen, no, yo me estoy cuidando, estoy comiéndome mis ensaladitas, que está muy bien. Vegetales, ensaladas, está muy bien. Hasta que llega al aderezo. Usted a lo mejor no lo sabe, pero el aderezo tiene mucha azúcar. Entonces, la recomendación es usar aceite de oliva o vinagre. Vinagre. Seguimos. Especialmente las personas que hacen ejercicio, les gusta tomarse su smoothie luego del ejercicio o uno de esos smoothie bowls. Eso realmente puede tener mucha azúcar, especialmente cuando se usan frutas tropicales, la piña, el mango, la papaya o la lechosa. O sea, tienen que tener cuidado y cuando hacen los bowls, a veces, por ejemplo, el acaí bowl, que a mí me gusta, alzo la mano pecador porque me lo como de vez en cuando. A mí me gusta, pero eso tiene mucha azúcar porque además de tener frutas tropicales, a veces se le pone miel, que tiene más azúcar y a veces se le pone granola, que tiene aún más azúcar. Entonces, parece saludable, pero está consumiendo mucha azúcar. Los jugos verdes están de moda. ¿Qué sucede? Si ese jugo verde tiene especialmente esas frutas tropicales, tiene demasiado azúcar. Así que utilice mejor vegetales como, por ejemplo, el celery, el kale, la espinaca y el pepino. Y si está utilizando frutas, ya sea para el smoothie o ya sea para esos jugos verdes, trate de utilizar frutas que no tienen tanta azúcar. Por ejemplo, en el smoothie puede utilizar las fresas, los blueberries, los raspberries, que tienen menos azúcar. Otro, alguien te dice, no, yo me estoy comiendo un pollito a la plancha con unos vegetales y cuando vienes a ver, le pone salsa barbacoa, la salsa barbecue. Esa salsa barbecue tiene demasiada azúcar. Entonces, los frijoles, una de las personas que a veces, como yo, que estamos comiendo un plato que es vegano o derivado de plantas, los frijoles es una fuente buena de fibra, proteína. ¿Qué pasa? Esos frijoles son de lata, entonces van a tener, ¿qué sucede? Mucha azúcar. Tenga mucho cuidado con esos frijoles de lata. Otro que he escuchado, las personas que se comen este muffin, el bran muffin, no, me estoy comiendo un bran muffin porque tiene bastante fibra. Mucha gente lo ve como un desayuno saludable, pero tiene tanta azúcar, el bran muffin, tiene tanta azúcar como una dona o como un cereal azucarado. Así que cuidado. Y finalmente, estas barritas de proteína, barras de energía, que yo veo mucha gente que dice, no, estoy saludable, me estoy comiendo una barrita de proteína. Si es verdad que tienen 20 gramos de proteína y tiene vitaminas y tiene minerales, también es verdad que tienen demasiado azúcar. Esto, pues, obviamente, para la persona que lo está sustituyendo por una comida, puede ser que esté bien, pero la persona que está comiendo es una barrita de proteína o una barrita de energía entre comidas, no es una buena idea. Demasiado azúcar. Y esto también le funciona a estas barritas de proteína y energía a los atletas que se están comiendo esa cantidad de azúcar, pero están haciendo tanto ejercicio que están quemando esas calorías. Así que tengan cuidado con estas azúcar o con este tipo de azúcar oculta o, como bien digo, estas bombas de azúcar.